Gracias por ver el video 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 No, 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 no Verati, el número 5 de Cameroon, con el Cameroon, el Rastaman, con Verati, Abdul, el número 5 de Cameroon, con el Rastaman, Bala, malo, 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 sortie Walupe ¡Oh! ¡Egaliza el 3-2! ¡Eh bien! ¡J'espère que es la mejor! ¡Wow! ¡Oh! ¡Le ballon a perdido con Verratti! ¡Encore! ¡Alej-y! 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 ¡Oh! ¡Verratti! ¡Oh! ¡Oh! ¡Free! ¡Corner! ¡Oh! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Legalización Egalización ¡Gracias! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Oh la frappe de Salud! ¡Salud! ¡Marco Verratti! ¡Avec le defensaire! ¡Marco Verratti! ¡Numéro clé! ¡Gracias performed! ¡Vac le defensaire! ¡Gracias! ¡Vad governor Cristina! ¡Cobrent el campeón! ¡Jobre gente! ¡Que fue que la tarde, ¡La коман 1970, Lula de folding se gridereば � bana joga! En mêmeудь oi ver, Wow, el savante es muy grande, muy, muy, muy grande, no puede jugar, no tiene que jugar. Ahí está el balón, ahí está el balón. La balón, la balón. Super, es un balón. Número 5 de Espanyol Wow, con el número 5 de Camerún Wow Wow El Camerún Ayúm Porque es un error, es un error, es un error Y no, es un error concreto Wow Y es un error Wow Siempre haces un error Finalmente ¡Dadji, arraste el balón! ¡Dadji, arraste el balón una vez! ¡Dadji, arraste el balón! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Va! ¡Encore, ¡encore! ¡Agnó! ¡Oh! ! ¡Túsc! ¡Voued a augmentarles! ¡Los estamos fatigues! ¡Va! 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 ¡Ecurraisez-vous, ne vous decurraisez pas! ¡Va! ¡Va! ¡Gracias! 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 ¡Ah, todo el mundo! ¡Gracias! ¡Aquí queda! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!